Pues amigos, estamos con vosotros de De vuelta, en nada, tendremos ese tercer mapa entre el conjunto de E-Corp y Guasones, donde alguien se va a marchar para casa, donde alguien se va a avanzar a los octavos de final, pero ya sabéis que tercer mapa implica que va a haber pocos campeones disponibles. Sí, porque recordad que no pueden ninguno de los dos equipos repetir campeones que ya han jugado a lo largo de la serie, así que picks, por ejemplo, como la Zeri, no van a volver a aparecer, la Kai'Sa tampoco, son campeones que las han jugado los dos equipos, así que tendrán que ir a por otras cosas. Por eso los drafts, los vans, los picks son un poco especiales y no lo esperable. Van a ser un poco extraños, eso desde luego, porque por ejemplo el equipo de E-Corp, da igual en qué lado esté drafteando, aunque escoge Guasones, por cierto, lo que viene a ser este tercer mapa, no va a poder escoger ni Zeri ni Kai'Sa, dos de los personajes más potentes en la posición de tirador y van a tener que rebuscar un poquito. En el lado contrario, más de lo mismo, teniendo en cuenta que han sido los picks también del equipo, del conjunto de Guasones, con lo cual la Champions Pool de AD Carry va a ser un poquito extraña, que igual luego acabamos con un Baruch set real, que tampoco va a sorprender a nadie, o una Felios set real, o una Felios saya, y nadie se va a sorprender, pero sabemos que estas dos campeonas, por ejemplo, no van a estar disponibles por parte de ninguno de los dos equipos. Pero una de las cosas que sí que es una costumbre es el hecho de que Guasones, por ejemplo, tiene que banear la rel si la ve fuerte, porque ellos la han utilizado, pero E-Corp no, y por tanto sí podían haberla llegado a piquear. Cosas como Alistar, o Lilia, o Leblanc, son cosas que estaban todavía disponibles, sobre todo Lilia y Leblanc, que están permaban durante toda la serie. Bueno, pues en esta ocasión tampoco las vamos a ver, Fairpik de Rakan en el lado de E-Corp, la Shaya que está abierta, y es un campeón que normalmente no también queda denegado, pues podría aparecer ahora, y de hecho hablábamos, ¿no?, de que la serie y la Kai se no iban a estar, y por lo tanto la Shaya va a hacer aparición aquí en el lado de Guasones, se para en la pareja, se rompe el amor aquí, Terran, vamos a ver de qué la quieren acompañar. Pues ahora mismo Nautilus sería lo típico, el problema es que lo has jugado en la partida anterior, con lo cual no lo puedes utilizar, Alistar no, porque está baneado, en cuanto a Supos Dengue, ya te toca ir hacia la Leona, por poner un ejemplo de lo que hay disponible, salvo que tengas algún tipo de sorpresa, y en este caso tenemos Renata Glass, para los chavales de Guasones. Atrevido cuanto menos, porque no creo que sea un mal macho contra Rakan, pero normalmente me gusta ver las Renatas un poco más tarde, en cuanto a los ultrash, como mínimo, la tercera selección del lado rojo, sabiendo que el equipo rival ya tiene una composición obligada a iniciarte, porque ahora mismo, por ejemplo, el equipo de E-Corp podría piquear Ezreal, que lo están señalando, y luego jugar Jace, o Serath, o algún personaje de artillería en medio, incluso por soñar, Corki, a ciegas me refiero, por venirnos un poco arriba, y tener una composición que nunca quiere entrar, Y por lo tanto la Renata es un escudo con patas, porque ni la W te va a ser útil, porque contra el pokeo no sirve para nada, ni la R tampoco, porque a larga distancia va a ser difícil que llegues a impactar la habilidad, con lo cual, veremos que tal, porque me huele que es revelar mucho tu mano terriblemente pronto en ese 2 contra 2, a no ser que tú leas que pasa a reventar a todo el mundo con esto. Bueno, pues aparece el Renetón, en este caso para Hunter, en la parte superior del mapa, en el lado de E-Corp, turno de Guasones, de piquear algo ahora, vamos a ver que quieren hacer, de momento los dos juegos de equipo han enseñado la bolding, han enseñado la topling E-Corp, veremos si Guasones aquí hace lo propio, o deciden, darle prioridad a cualquiera de las otras líneas, de momento parece que la Syndra puede aparecer por primera vez en la serie, y así va a ser, ya Arven tiene su pique. Y más ententeando con esto, desde hace rato, quiero decir, ha estado baneado en varias ocasiones por parte del equipo de E-Corp, con lo cual tampoco nos va a sorprender demasiado que esté en las manos de Arven en el carril central, pero de momento, por mucho que hayas drafteado tres doñas, le vas a necesitar algún tipo de iniciación, el Horn sí que está disponible para Guasones, no lo está para E-Corp, y podría ser eso lo interesante, pero viendo como Parlita ha estado jugando más bien Carris a lo largo de toda la tarde, que ha empezado con un Renekton que no puedes piquear y luego has acabado jugando Fiora, me esperaría algo de ese perfil, quizás NAR es lo más híbrido que te puede aportar esa extra de iniciación, sin renunciar tampoco a la capacidad de carrilear tú solo en la partida, pero tal y como está la cosa ahora mismo, depende de un stun de Syndra o un misposicionamiento grave del conjunto de E-Corp, que no ha redoblado lo que comentábamos, va a buscar sencillamente una composición de artillería, el Renekton a ciegas te va a dar presión en el principio de la partida, pero luego sí que va a estar a merced de la petón de manos de Renata o la nube tóxica de Renata también, para molestar lo máximo posible en el caso de que quieras entrar a la pelea. Bueno, pues el NAR del que hablabas no va a ser posible porque está denegado, lo banea E-Corp, se han quitado Yone y Sylas, también los chicos de Guasones, y es el turno del campeón del circuito de tormenta de denegar otro campeón más, veremos si siguen incidiendo la champion pool de la Toblin o por el contrario se van a por la jugla, y es lo que le falta por picar a Guasones en este caso. Ahora mismo estoy pensando un poco lo que pueden picar en la jungla porque claro, lo típico de... Están los dos por cierto equipos sin jungla, pero claro, no se pueden solapar tanto porque Guasones ha jugado principalmente tanques, ha jugado Sejuane y ha jugado Maokai, mientras que en el lado de E-Corp hemos tenido la Velvet y el Viego, son dos perfiles completamente diferentes y esto es interesante porque lo que estamos viendo es un personaje que ha sido bufado recientemente y que ha tardado en adaptarse, ha tardado en que los pros empiecen a jugarlo, está asomando bastante la solo Q de Corea, lo estoy viendo bastante en los directos que hago siguiendo un poco a los chavales que ya están por ahí haciendo la bootcamp antes de que empiece el mundial, y el hecho de que hayan subido 50 perrango al ataque del Trindamer parece poco, se nota una barbaridad, sobre todo porque es un personaje que juega a la lotería. Pega piños random a nivel 1 o nivel 2 y como uno salga crítico, es el momento de girar encima del enemigo y seguir probando a ver si consigue ganar. Bueno, pues aparece Xin Zhao en el lado de E-Corp, un jubila que no estamos muy acostumbrados a ver, pero que puede funcionar bastante bien. Yo creo que está muy bien. Y aparece el Xerath, hablábamos antes del serrango para ponerle las cosas difíciles a la Renata o hacerla menos útil, por así decirlo, y lo va a aprovechar E-Corp. Sí que yo me hubiera quedado quizás el Maokai en lugar de lo que viene a ser el Xin Zhao, más que nada por las labores de D-Sengechi contra lo que te puede aportar el árbol, más que nada por cómo está el metajuego, pero Xin Zhao es un personaje que me esperaba que apareciera más pronto que tarde, teniendo en cuenta que los parches recientes han bufado el Chuposangre, cosa que es objeto clave, y luego además tiene también la lanza de Sojin bufada, que es otro objeto que le gusta muchísimo. Con lo cual, en cuanto a duelos, muy bien el Xin Zhao en esta ocasión. Cierra el draft Guasones con Haroban, otro de esos personajes que primero te pueden iniciar, con lo cual genial, de cara a eso tiene una buena presencia en el early game que puede llegar a castigar personajes inmóviles, sobre todo el Xerath es la persona que más puede tener una Diana en la espalda durante el early game, y es otro de los beneficiados de esos bufos a los objetos que estaba comentando hace apenas un segundo. Ahora bien, estamos en una situación similar a la primera partida donde todo el daño mágico va a depender de Arben, y como salga más la Syndra, como no pueda acumular las cargas, o como sencillamente por rango no pueda llegar al Xerath, no hay daño mágico en Guasones de forma efectiva. Estamos hoy mirando los Summoners, el Rektor no tiene flash ahora mismo seleccionado, no sabe si lo cambiará o cuando entremos en game va a tener el flash, porque es evidentemente lo más habitual con el Rektor, pero como antes ha jugado la Kali, todavía permanece ese Ignite y Telepor ahí. Que alguien avisa al chaval. No sé si se habrá dado cuenta, lo quiere jugar así a propósito, o insisto, a veces tardan a actualizarse y cuando entremos en game va a estar corregido. Que alguien avisa al chaval, porque igual vamos a tener un pequeño susto, va a conflar, nos comenta en realización, con lo cual no pasa nada. Todo estándar en esta ocasión y está ya servido los dos drafts hechos, y con esto se puede cerrar las predicciones que como veis estaban divididas, donde no hay el público, Iván con Guasones, el resto con E-Corp. Sinceramente, viendo cómo han sido las partidas, creo que la gente puede entender, porque la mayoría nos hemos decantado por E-Corp, pero esa throw-weada histórica del primer mapa le puede pasar factura al campeón del circuito Tormenta, que todavía puede dejarlo como un tropezón si ganan ahora 2-1. Está claro que la serie la ha dominado hasta este punto E-Corp. ¿Que la puede ganar Guasones? Se la puede ganar, por supuesto, por eso estamos en el tercer mapa, pero me lo invento, si entre los dos partidos ha habido 60 minutos de gameplay, 59 los ha dominado E-Corp. El tercer mapa, el último de esta serie, pero no el último del día de hoy. A continuación que empezará ese fanatic caso contra Kawaii Kiwis, así que que no se mueva nadie porque queda todavía mucho LOL por delante en el día de hoy y en la semana en la que nos encontramos en general. Ahora mismo vamos a ver cuánto League of Legends quiere ver la gente, porque tenemos mucha ración a lo largo de los próximos días, teniendo en cuenta que no va a haber descanso ya hasta un buen rato, teniendo en cuenta que hoy tenemos la Iberian Cup, mañana también, el día 9 incluso tenemos doble ración con Mundial por la mañana, pero Iberian Cup por la tarde, y los días que no hay Iberian Cup va a haber Mundial, con lo cual hasta mitad de mes, casi día 20 o así, creo que no hay el primer día sin retransmisión en este canal. Así que ahora mismo, chicos, empezamos el mapa decisivo para estos dos equipos, donde Piku ya está con la Tech, ya está con el inicio de Cristal de Mana para arrosear el capítulo perdido lo antes posible. Mientras que lo demás creo que es completamente estándar, donde nadie va a estar sorprendido con las selecciones. Lo único que Sinzauna ha comprado una poción, así que tiene 50 de oro extra alimentario. Sí, bueno, un poco ahorrador ahí Hidra, ¿no? En este caso. Hablabas del Mundial, ojo, hay que decirle a la gente que tienen que estar muy atentos e informarse un poco cada día de a qué hora empiezan los partidos, porque hay días que empiezan a las 9, hay días que empiezan a las 6 de la mañana, a las 5, bueno, cosas un poco raras, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, el lunes, que es esta serie que no es del Mundial, pero te clasifica al Mundial, es a las 6 de la mañana, el Golden Guardians B10. Al día siguiente creo que ya es a las 9, pero el último día de esa semana, que es el domingo, el último día del play-in, creo que empezamos a las 5 de la mañana. Claro, o sea que dependiendo de cada día, Terrac, tú también, ¿eh? Porque te tienes que poner el despertador a una hora u otra, o no ponérmelo. Claro, hay dos animales dentro de la mayoría de los europeos, ahora mismo, que es la de o madrugo o no duermo. Los de LATAM no tienen mucha elección. Si quieres verlo, no duermes. Porque la mayoría de las horas allí es bastante de madrugada, rollo 1-2 am. Sí, sí, sí. Ojo aquí, ¿eh? En intercambio en la molding estaba Indra, dejándose pasar por la parte inferior del mapa, pero tenía colocado ese ward que veíamos ahí en el tribus, así que lo localizaban, se lo va a encontrar Tikil. También, y ojo, porque son dos campeones muy potentes en el early game, muy potentes en los primeros compasos de la partida. Va a gankear en la calle central, Indra tímido, eso sí. Está llegando el Jarvan, el stun ha sido bueno por parte de Sheriff, el combo de bandera también, no llegamos a dispersar a los débiles por parte de Arven, no debería dar el daño aquí para matar absolutamente a nadie Indra, que todavía conserva el destello, así que intuyo que está a salvo. Ahí está, ni siquiera lo tiene que quemar. Ahora mismo en clave el stun de Piku, porque él le ha conectado a Arven, y eso ha hecho que cuando la Sindra pudiera meter el combo, ya había perdido el knock-up del Jarvan, pero la presión la sigue teniendo el conjunto de guasones que lo van a buscar. Ojo con esto, porque Indra ahora sí que puede quemar el destello y lo tiene que hacer, porque si no estaba completamente muerto. Viene la rotación de Piku ahora, flashea, tiene que flashear Jarvan también, porque si no ese stun llevaba muy malas intenciones como de bandera y se va a ir a través del muro, intuyo, ahí está, pero ojo porque Piku se lo va a encontrar, recordemos que ya no tiene ni combo de bandera ni destello, aunque tampoco parece que quiera ni pueda Piku porque no dispone de maná. Y tampoco es que le ha pegado mucho, quiero decir, le ha tirado el combo entero, si no me equivoco, y apenas le ha bajado la vida. Lo que pasa es que sí que ves a Jarvan cruzar de media hacia abajo, sabes que toda la jungla superior es tuya, el Renekton puede jugar agresivo y te quedas tú el cangrejo de regalo. De hecho, Indra está sumando por el carril central. Es un delito lo que te cura la jungla y Arven puede estar en problemas. Ojo con esto, porque Arven va a recibir aquí la visita de nuevo por parte de Indra, que se ha hecho el cangrejo de arriba y se va a hacer el cangrejo de abajo gracias a su molding que estaba rotando para cubrir perfectamente este campamento. Así que, bueno, mucho movimiento por parte de los junglas en estos primeros minutos, pero el gran favorecido es Indra. Desde luego. Le da la diferencia de Farming. Parece surrealista teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido y que por un momento ha pintado muy mal para Ekor, pero es Indra el que sale beneficiado porque empiezas con doble cangrejo. Ha respawneado el campamento de picuchillos y se lo está haciendo ahora mismo, con lo cual significa que para cuando termine tiene el azul y el grom disponible e irá dos campamentos posiblemente más por delante respecto a Harvan IV, que ha perdido mucho tiempo dando vueltas y con ese invade que no ha servido para nada, se puede lamentar. Sí que es verdad que tienes esa ventaja de que tienes más hechizos de invocador disponible, porque le has quemado dos destellos de cambio de uno, pero hay que materializar esa ventaja en algún momento y ahora mismo lo único que ha servido es para que tú te quedes por detrás en cuanto a experiencia y en cuanto a dinero, que por cierto, Piku ya ha baqueado, va a volver a línea andando, no debería haber problemas en recoger la oleada que acaba de empujar Arven y tiene el capítulo perdido terminado, con lo cual, Arven, creo que es imposible que igual este vaqueo, por mucho que haya farmeado 10 minions más, vamos a ver si es suficiente, pero si no tiene el capítulo perdido, expresión de gratis para el Serath hasta el siguiente vaqueo. Pues sí lo tiene, lo acaba de comprar, ahí se ha abrochado el cinturón y le ha dado, le ha dado para comprar ese objeto que tan importante es, en línea para todos los APs prácticamente. Empuja la oleada, Guasones en la parte inferior del mapa, nos queda va a recoger aquí sin mayor complicación y de momento fíjate la cantidad de wards que hay en la parte inferior del río. Se acaba de ir uno rojo, incluso había uno más, mucha presencia de visión en esa parte porque, bueno, está el primer dragón de la partida y hemos visto que los dos equipos les gusta hacer dragones tempranos. Cuidado. Un poco con esto la garra de Renata que va a ser buena, Kaylee que saltaba hacia adelante, pero el intercambio no va a matar absolutamente a nadie, no hay demasiado daño todavía. No, de momento no, Ekor que va a seguir tranquilamente farmeando, el daño que es mínimo, ninguna de las dos goldings ha pasado por base y por eso podemos tener la respuesta a por qué las barras de vida no han bajado demasiado. Eso sí, está viniendo Indra, no lo sabe, Guasones. Había un pinguar colocado en el arbusto y por tanto no veía nada con ese guardián que estaba desactivado. De todas maneras en la top lane respetando bastante el Renekton al Tryndamere por lo que pudiera llegar a pasar, que por cierto Parlita, no lo hemos comentado, pero no lleva teleportar. Sí. Un saludo de las Summoners de Hunter, que como vemos al final Pretender no lleva, pero tampoco tiene el teleportar Parlita. Esto en la misma línea no afecta demasiado, pero ya sabemos que luego implica mucho a la hora de jugar el mapa y por supuesto también buscar los objetivos neutrales. Ahí está, parecía que lo quería buscar, de hecho el objetivo neutral del conjunto de Ekor, pero abandonó la zona del dragón y es Guasones ahora el que mete el pecho aquí en la zona del río y se van a quedar el primer objetivo neutral del encuentro porque no hay oposición ahora mismo para reclamar este dragón de montaña, así que Tikil se va a quedar aquí simplemente para acabar rematándolo. En este punto del encuentro, espérate porque hidra, vale, no, no, no. En este punto del encuentro ya había en las partidas anteriores algo de ventaja para cualquiera de los dos equipos y aquí está bastante igualado. Desde luego, pero a ver qué es lo que pasa porque esta partida era típica de los nervios, era típica de ahí que me voy fuera y es la típica de vamos a jugarlo con calma, especialmente con composiciones que pueden tener sus momentos más brillantes un poquito más tarde porque son las composiciones donde creo que menos Erling tenemos por parte de los equipos, aunque sí que es verdad que Sintra y Harman pueden ser muy activos al principio y lo estamos viendo por parte de los junglas con todo lo que ha pasado alrededor del carril central. Sindra, Xerath, ganar la presión es importante para ellos pero ahora de pegarse ya hemos visto que tampoco hacen tanto daño como tal. De abajo, Sai ya suele querer esperar al primer objeto y el Ezreal más de lo mismo, incluso más todavía con esa mana Mune como power spike de segundo objeto. Ahora mismo con brillo y lágrima, por cierto, terminado para Noz, con lo cual importante para los tradeos cortos. A lo largo debería de ganar, por cierto, el conjunto de Guasones ese dos contra dos en el carril inferior por el daño sostenido de la Saiya pero Renata está en medio con otros planes. Ahí está, vamos a ver, porque Ninden viene aquí a gankear. Pico que tenía el destello disponible pero ahora sí se ha comido todo y se va a morir primera sangre con el Ignite para Ninden. Diría que Arben se podría haber llevado la kill. Mala suerte, sí, pero la primera sangre de Dominos hallaba Renata y creo que estoy de acuerdo contigo. No sé si Arben no le ha pegado un auto, no sé si a los cooldowns pero el prender ha reclamado la kill y parlita se está viniendo arriba. Viene Indra a la zona, es nivel 6 el Sinzao, con lo cual hay guardia de media luna y puede buscar la definitiva en el caso de que tenga que quitarse al Trindamer de encima. En medio ha venido Noz, no va a pasar demasiado y tenemos la repetición. Sí, tenemos aquí la repetición. Pico que tenía el destello pero aún así Ninden va a acertar la garra, se acaba muriendo y fíjate, yo creo que Arben cancela un auto. Ay, no lo ha dado tiempo. Está más tuneado, Arben. Y cuando ha querido salir a la invasión ya está muy ratico. Una desgracia entonces para el conjunto de guasones pero dentro de lo que cabe son 200 de oro para el millenar con 200 para el support que siempre se agradecen. Veremos si las próximas sí que se las puede llevar Arben que hasta que tenga el de ejecutar en la R va a pasar un rato porque sin duda necesita las 100 cargas para ello. El heraldo se lo queda Indra, heraldo de Taki y estamos hablando de que creo que la mayoría de los heraldos, por no decir todos, se los ha quedado Ekorp a lo largo de esta serie. Han cazado a Renata, pero esto no sé si es una tifa que quiere Ekorp. Yo creo que están cazados ellos con la propia Renata y es que está rotando a Arben desde la calle central. Bien, el gas de Renata ha cazado perfectamente a Kelly que va a pilotar sobre su compañero y se acaba salvando. Han gastado bastante recursos los chicos de guasones pero al final lo mismo no ha podido sacar demasiado. Es difícil atrapar un Rakan y más de la manera en la cual lo ha jugado porque ha creado mucha distancia y el Real en ningún momento ha estado a merced de esa definitiva. Le ha cortado el vaqueo, lo sabe por las partículas de la Q. Esa péndula reduciente ha hecho su trabajo de darle una cura con lo cual a alguien le ha escortado el vaqueo. Por eso el emote, por eso está tranquilo y por eso está contento. El primer dragón, por cierto, que se ha hecho guasones hace un rato. El segundo, que sale en dos minutos. Quizás quieren pelearse alrededor de eso pero el heraldo puede ser una pieza muy importante para que Ekorp vuelva a imponerse durante este early game porque pese a la primera sangre está igualado. Puedo aquí con Mark que va a recibir visita activa al Fantasmal. Tiene todavía la definitiva, la acaba gastando. Indra, que no ha podido hacer demasiado. Llegaba justamente en Indra también para echar un cable aquí a su compañero de línea y no hay nada que lamentar en la parte inferior del mapa porque aunque Renata, perdón, aunque Shaya haya gastado la definitiva para el siguiente dragón debería tenerlo. Pero no el Fantasmal, eso es lo importante y puede llegar a ser una amenaza bastante seria de cara a encerrarla o de cara a atraparla. Piku que gasta el teleportar y vuelve para medio. No ha comprado demasiado. Creo que ya tenía la mayoría de los componentes que tiene. No sé si el sello oscuro es lo nuevo en el inventario pero poco ha podido rascar con el dinero que ha conseguido en el carril inferior. Pero el foco debería ser precisamente toda esta zona del río porque en un minuto 20 más o menos va a salir el siguiente dragón y los dos equipos parece que quieren tansearse antes de eso. Especialmente porque si consigues una kill, perfecto. Ganas tiempo, ganas presión pero si quemas recursos, como son los cooldowns de Shaya puede ser una ventaja importante. Ojo con esto, salta Jarvan y roba ese cangrejo que estaba intentando quedarse Indra que ha recibido algo de castigo ahora. Siguen tanteando los intercambios todo el rato los equipos pero no llega a morir prácticamente nadie. No, de momento no. Tampoco quieren apretar demasiado el gatillo o al menos no comprometerse a tope con la jugada. La W impacta, la cuque también. La hitbox habría que revisarla con la plantilla pero igualmente Arben ha perdido el 20% de la vida y recibe un poquito de pokeo. El stun es bueno. El intercambio que es muy positivo para Arben y el stun lo tanquea al minion. Así que Kelly no puede pivotar, no puede entrar y sale el mid laner del conjunto de wasones beneficiado del intercambio. Sí, lo he pintado muy bien pero oye, ha tenido suerte con todo, ¿no? Como perfecto y justamente llega el minion para tanquear todo el daño que se iba a comer incluso podría haber acabado muriendo. De impactarle ese stun porque está llegando como dice Terrak, el Rakan a la calle central. Arriba no hemos visto mucho, ¿eh? Tranquilidad absoluta. Está farmeando a los dos jugadores. Ligera ventaja de 10 minutos para el Rektor pero conforme vaya pasando los minutos ese train de mercade va a ser más fuerte. Sí, eso desde luego. Y ahora mismo tiene un 40% de crítico. Ojito que va a buscarle el uno contra uno. Le saca la gallina. Y a ver quién gana esto. Pero también recordemos que tiene la R. Con lo cual la posibilidad de ser inmortal está presente. Falla Kelly la W. La recogida de plumas de Mark tampoco es muy buena pero está viniendo Tikil. Lo debería tener difícil como Harban. Gankear a Rakan es real. Es una de las cosas más difíciles del juego. Ojo aquí, ¿eh? Porque van a ser más placas para Ekor en la parte superior del mapa. Se ha quedado la segunda el Renekton y aparece el Heraldo en la parte superior. Así que otra placa y medio que va a poder reclamar aquí el conjunto campeón del circuito de tormenta. Aparecía el dragón y rápidamente lo ha rusheado Guasones sabiendo, ¿no? Que estaba Indra en la parte superior del mapa. Y Santa Lucía nos trae un alma de océano lo cual podría hacerle la vida muy complicada a Ekor. Tienen una composición de pokeo, tiene una composición de desgaste y tener susten infinito. Es algo que a Guasones le vendría increíblemente bien. Cuidado, ¿eh? Porque entraba aquí Hunter en el arbusto donde estaba Parleta esperándole que quiera intercambiar todo el rato, como estamos viendo. Hombre, desde luego. Tenías la furia además cargada, es lo que digo. Solamente con eso tienes 40% de probabilidad de crítico. Sin ningún objeto en el inventario. Es una barbaridad de cara a decantar los intercambios hacia tu lado, pero por eso estamos viendo que Renekton tantea, pega un par de golpes, luego se va para atrás, no quiere intercambios largos, busca algo más corto. Eso sí, se tiene que marchar para base Parleta y creo que tiene por timing el primer objeto, si no ha terminado, a punto de caramelo. Ha cancelado el vaqueo, sigue esperando en el arbusto, se muestra, se ven los dos top laners y parece que aquí nadie se quiere marchar para base. La E para atrás y Parleta, que va a estar tranquilamente farmeando. Está el Jarvan en su lado del mapa, pero lo sabe Ekor, lo estaban pingando hace un momento porque hay un guardián de visión total colocado ahí que no lo ha visto todavía el conjunto de Guasones. Muchas veces ese arbusto no se revisa, cuidado aquí, cuidado aquí porque salta aquel y tiene que activar más la definitiva, aún así ha recibido bastante castigo y es que activa la definitiva también el bueno de Piku desde la calle central, pero ha fallado los tres misiles del Xera. Trata de limpiar la oleada Hunter y trata de reclamar una placa parlita, lo acaba consiguiendo, simplemente sale para el río donde está el Jarvan y sabe que estaba en una zona segura. Sí, ahora mismo no hay mayores problemas, además cuando la jugada venía de la zona de abajo pues sabes que no hay demasiadas herramientas para molestarte en la top lane. No ha caído ninguna placa de esta torreta, por cierto, que sí que ha tirado Guasones 2, así que va a intentar rascar Noz algo, pero no va a ser el caso y quedan 15 segundos para que caigan las placas, con lo cual me da a mí que se va a quedar en un intento que por muy bien intencionado no sirva para nada. Caza a Narrakan y estos son muchos cooldowns quemados para la pelea del Heraldo que se muere. ¡Ojo con esto! ¡Noz! ¡Saca el asesinato! Es el primero para Ekor en esta partida, salta Kelly también y Marge se acaba muriendo doble kill para Noz que lo he visto muy, muy claro y no se equivocaba, ¿eh? Al jugador tan agresivo. Hombre, le han tirado todo al Rakan, han fallado prácticamente todo y ha dicho, vale, no tiene nada. Le he quitado la mitad de la vida, vamos a entrar, que lo reviento y además si tiene la tirada cargada que no me he fijado, más todavía. Así que doble kill que saca Ekor y las placas no las vas a rascar, es minuto 14-20, pero la torreta puede que sí y todavía no ha caído la primera, con lo cual es mucho dinero para el conjunto de Ekor, pero Parlita va de boca y sin prontemplaciones. ¡Ojo con esto! Activa el Fantasmal, es un 1 contra 3, pero no lo sabe porque no sabía que estaba Indra también por la zona que se muere y eso, que ha flaseado Parlita que se hace la doble, se cura la mitad de la vida, pero ¡qué campeón! ¡Ojo con esto! Que era un 1 contra 3, recordemos, y aún así Parlita que toma distancia y se salva a uno de vida, Parlita haciendo la jugada del partido. Trindamer es ilegal, no tengo otra palabra que decirlo porque te iba a comentar como esta ventaja le suponía a Ekor la posibilidad de ir de gratis al siguiente heraldo con ventaja de ítems y además ventaja de tempo y llega un Trindamer muy enfadado, tira el Fantasmal y te mata. Aquí tenemos a Noz que ha golpeado prácticamente todo menos la W y el flash exhaust de Kelly por si acaso, no sé si es necesario porque claro, ahora no puedo evitar pensar que si no es necesario el exhaust aquí marca una diferencia muy bestia porque aplicas el aumento de la Ciela, aplicas la W así que ganas todo el tiempo que puedes pero ellos tienen la lectura de que pueden ganarle el tiempo suficiente como para que la ultimate expire del Trindamer y nada más lejos de la realidad porque se cepilla a dos antes de que acabe la definitiva y luego una pena que Indra aquí con la W un poquito más a la derecha había sacado el 2x1 en el directo por cierto heraldo para el conjunto de Guasones ahí está vamos a ver como lo pueden utilizar ahora mismo de momento parece que simplemente hay que defender la oleada está Arven puseando la parte superior del mapa y esta parrita en la parte inferior ojo con el Trindamer lo decíamos antes es un campeón que tiene un escalado muy muy potente la calle lateral es muy pesado y de momento se ha puesto bastante de cara para él hombre le acabas de dar 600 de oro así de regalo pum para ti 600 de oro es una quinta parte de un objeto de los caros así que si es de los baratos un poquito más venía con el verdugo de Kraken terminado cuando se ha hecho ese 3 contra 1 y ahora tiene la mitad del siguiente objeto pero está en problemas Arven ojo con esto Arven que tiene que flashear última y de pico no impacta absolutamente nada lo esquiva todo Arven menos la última que es la que duele la kill que va a sumar al marcador el main leader de E-Corp que está en la partida donde más complicado le está haciendo brillar yo creo sí también es verdad que es un ojo con esto porque usa perfectamente Ninden la agarra y encima de Kelly que ha tenido que lanzar la definitiva para salir pero es importante que ha quemado la premura con lo cual entrar en la pelea va a ser complicado tampoco tiene destello por lo que hemos visto anteriormente y esto significa que el heraldo ojo con Indra porque viene por el flanco cuidado porque quiere marcar a Mark y saltarle la cabeza no lo ha visto del todo claro se lo ha pensado un poquito mejor simplemente defiende la estructura y ya está lo que iba a decir es el hecho de que los cooldowns quemados de Rakan pueden hacer complicada la pelea por el dragón que viene a continuación y es que la quiere sí o sí E-Corp de hecho están molestando a Xeras para que no pueda moverse y no pueda agruparse con el equipo no importa si Parlita no tiene teleportar si el mid laner rival no pueda agruparse Tintamere es muy pesado pero E-Corp está presionando a Arben si un mid laner es molestado en un lado del mapa el otro va a recibir el mismo trato ojo con esto se los quita a los dos encima y menos mal porque no tiene destello esa Syndra y podría acabar muriendo muy muy rápido en el caso de Xeletria Renekton y Chinzado encima va a plantar Tiki y el heraldo aquí en la calle central esa torreta de un cabezazo no cae pero va a quedar muy muy debilitada ojo con esto porque quiere cazar a Arben que recordemos insisto no tiene flash perfecto aquí Ninten quitándose al rival de encima pero ni siquiera la W le va a servir para sobrevivir le han cazado y lo han acabado matando la kill eso sí también para Mark para su tirador que puede sacar algo de oro cuidado con la entrada por parte de Kelly que se va a acabar muriendo es el cataclismo de Tiki el que la remata el heraldo que ha golpeado en la torreta pero la estructura parece que va a sobrevivir y Tiki de momento parece que también y estaba viniendo Hunter por el flanqueo pero no va a poder incorporarse la jugada Rito del Arcano ha golpeado aún a Mark la segunda no cierta tampoco la tercera creo que de las 5 ha golpeado solamente una una pena porque si hubiera golpeado una más se la podía haber llevado por cierto torreta que se ha quedado Trindamer en la parte de arriba del mapa no era la primera esa ha sido la de Echor para abajo ya no sé ni cuándo la han tumbado pero lo importante es que el oro se mantiene parejo en el marcador 30.000 para Echor 30.000 para Guasones solamente 300 piezas de oro por delante el conjunto del circuito tormenta que ha buscado a la desesperada algo en medio y se ha revuelto bastante bien el equipo de Navarra lo primero es la cazada Ninten que no tiene destello por apenas unos segundos de hecho lo va a recuperar cuando está muerto y tampoco por menos de 2 o 3 segundos me atrevería decir la entrada a la W ojo con el pokeo ojo con el pokeo la entrada es brutal ahora por parte de Kelly Arvin que se va a acabar muriendo la W de Renata que no sirve absolutamente para nada y es Pico el que reclama su segunda kill en esta partida situación rara porque no sabemos qué ha pasado porque directamente nos han puesto la cámara y ya estaba muriendo pero aquí se nota el pokeo y aquí se nota la molestia el problema es la intención de después el dragón lo ibas a vender igualmente creo por como estabas tocado pero Echor denegando o al menos retrasando 5 minutos más el alma de océano es algo muy positivo para ellos y para su composición siempre hablamos de que puede denegar el alma de océano el pokeo pero también lo puedes entender al revés en el sentido de que las composiciones de pokeo normalmente están muy limitadas por la pool de maná que tienes si tienes sustain infinito tienes pokeo infinito así que conseguir un alma de océano para Echor podría ser increíble de cara a maximizar lo que viene a ser sus herramientas queda mucho para ello porque tienes un solo dragón de los cuatro que son necesarios y posiblemente la partida se decida antes incluso de que veamos el alma para ninguno de los dos lados porque además la sensación de que es un LOL de barro es un LOL de intentar cazarse mucho y estamos viendo que no siempre está saliendo bien bueno ha habido jugadas raras en el mejor de tres sin duda pero bueno la menos gusta lo pasamos bien con el Iberian Cup cuidado aquí porque intenta sediar la torre de la calle central junto a Echor no tiene oleada la limpian muy muy rápido como vemos ahí con el Xerath y la torre diría que se la podrían haber llevado es posible es posible es posible están respetando porque han visto al Jarvan ¿no? seguramente es que tú tampoco sabes dónde estaban porque ahora mismo está Renata en la zona del rojo que quizás lo has visto ahora pero creo que se habían amagado y ha baqueado la Sion un poquito atrás así que no sabes si estaban esperando en la zona donde no tienes visión y ahora que han visto a Renata Arriba que tienen información del Jarvan y que está Kelly haciendo un poco de escudo humanos cuando Seas ha adelantado ha sacado la torreta y es la segunda para el conjunto de Echorp 1700 de oro por delante no demasiado no es suficiente ni de coña para decidir la partida pero esto es una herramienta que tiene Guasones según vayan pasando los minutos Tryndamere es una auténtica bestia Tryndamere es un auténtico bicho no sé si es el labor y es la mejor de itemización en esta partida porque tienes muchos campeones con mucho rango en frente así que igual no llegas a poder pegar los autos como para aprovecharlo pero si quieres duelear en uno contra uno puede ser bastante efectivo porque Renata Arriba es un campeón belé y ya vemos que le da igual tanqueárselo le da igual le da igual a Renata Arriba él va por la torreta y sabe Renata Arriba que no puede hacer absolutamente nada ahora hay un problema hay una preocupación en el lado de Echorp con este Tryndamere ¿cómo lo paras? no lo paras tienes que forzar o tienes que hacer cosas en el otro lado del mapa el problema es que tampoco estás ganando la presión porque por números Guasones se ha agrupado y ha sacado la torreta de gratis con lo cual 1000 de oro es lo que separa menos incluso a los dos equipos en esta partida y está pintando de que va a depender mucho de lo que haga Parlita en la calle lateral estoy pensando si acaso con un Hull Breaker de segundo ítem Hunter podría llegar a tener resistencias como para aguantarlo o incluso haciéndote un Randuin puede tener muchísimo valor esta partida porque tienes doble crítico pero sinceramente el Tryndamere va más acelerado que el Renekton y yo creo que ahora mismo está en un punto donde salvo que en alguna pelea Renekton pilla alguna kilo o dos no va a ganarle y si no le gana en los próximos cinco minutos pero cuando llegue al tercer objeto creo que nunca más le va a volver a ganar uno contra uno ojo aquí levantan a Nindel lo van a acabar cazando y lo van a acabar matando la kill se le ha quedado Noth que recibió también el combo de la Syndra y quedaba algo debilitado pero conseguía sobrevivir la sedia por la parte superior del mapa de Corp ahora intentando llevarse esta tier 2 pero va a ser complicado la Syndra que va a limpiar sin mayor complicación están pingueando en medio donde está puseando Mark completamente solo aún así dispone de todo cuidado, cuidado, cuidado porque esta puede ser buena Indra se ha encontrado con Tikil en el arbusto Tikil que se ha quedado por cierto dos niveles por detrás sí, lo está pagando mucho pero es que ya no es por la acción que está viendo sino porque no sé de dónde Indra se ha farmeado todo está el agua de los floreros 60 minions por delante ahora mismo en la jungla de Echo respecto a Tikil que se ha quedado muy por detrás por eso principalmente aunque sí que tenga una kill en su marcador personal y por cierto Mark acaba de perder el fantasmal creo que le ha pegado un piño con la W Indra y ha tenido que tirar del hechizo de invocador para al menos refugiarse se puede curar con los minions del carril central pero en 90 segundos hay que acudir a la cita por el siguiente dragón si lo quieres pelear la otra opción es poner todos tus recursos en la topside controlar el Nashor y dejarle al Tryndamere que haga su papel creando un boquete en un lado del mapa porque va camino del tercer objeto tiene las últimas palabras en el inventario y los 124 de armadura que tiene Renekton ahora mismo se va a quedar en prácticamente nada bueno pues la partida que continúa en un minuto sale el dragón y vamos a ver quién quiere darle prioridad porque de momento se mueve Walson es hacia la parte superior aquí lo estamos viendo a quedarse con este cangrejo Tikil que va a controlar un poquito la zona en cuanto a visión y como digo en 50 segundos aparece el objetivo neutral en la parte contraria del mapa y no parece que ninguno de los dos equipos esté poniendo mucho esfuerzo aunque ahora da la sensación de que van a pusear medio y yo creo que buscarán después el control de visión Kelly que lo que va a buscar es maquearse si es que puede porque saltaban Tikil que lo buscaba pero perfecta él es tú por parte de Sheerath que duro llega a tener el ritmo de Arcano y creo que se marcha para base el Jarvan pero con los pies por delante puede ser no tenía flash no tenía como una bandera no tenía nada claro creo que habría que llamar ya al Jarvan quinto porque no habría sido suficiente pero está jugando con fuego Kelly ya van varias de estas donde intenta entrar y no lo tiene tan fácil aprovechándole al rango Arben con un buen stun cuidado el stun es bueno Kelly que salta encima de él el daño el daño el daño no es suficiente Arben que tiene que flashear muy tocado aquí el millenar de Guasones también algo debilitado el support y el millenar de Corby mientras tanto en medio intentaba pusear aquí Mark pero le puede haber costado un susto ahora sí llega la definitiva por parte del Sheerath de nuevo ultimate buena por parte de Arben y ojo con esto porque no va a llegar no acierta es su último golpe encima de Arben en cualquier caso Indra que sea muy muy fuerte Arben que puede recibir castigo que ha saltado y se tiene que volver con él el destello y ni siquiera le sirve para salvar la vida se complican se complican los de Corby que error tremendo Indra en cualquier caso saca una doble kill pero aquí Piku que se podría acabar muriendo a Esparrita el que saca el asesinato ojo con esto porque lo acaban matando Shadow que se ha quedado Hunter y el dragón que se lo va a quedar a Corby en una jugada que les pintaba terriblemente mal terriblemente mal después del salto del esreal o terriblemente bien antes del salto del esreal sí también porque no entiendo lo que se le ha pasado por la cabeza saltando por encima del muro con la alteración arcana para meterse de boca contra tres personas o sea ¿por qué? no lo entiendo esta parte de la jugada es perfecta porque le metes con la W la ralentización a la Saiya llega el reto del arcano lo revienta pasas con el reto del arcano Arben porque sabes que la Saiya ya está muerta de por sí e intentas hacer la pinza con el reto que saltaba por encima del muro pero aquí intenta rematar a Arben pero es que aunque mates a Arben tienes un Tryndamere una Renata y un Harban esperando al lado se ha prácticamente suicidado y se divide además la teamfight salta de nuevo el Harban y le dan a sus compañeros de equipo cosa que se equivoca porque el Tryndamere se va por el Seraph como bien que hace porque ve completamente solo a pico y lo barre tranquilamente y aquí está pegándole a intentando reducir el cooldown de la E porque si sale crítico de por sí la E de Tryndamere reduce el CD para poder saltar por encima del muro no le da tiempo y lo mata el Renekton si no llega a hacer eso Parlita creo que habría sido una teamfight muy rara pero si no llega a nos saltar por encima del muro creo que tienen muy fácil el imponerse mucho porque luego podías haber ido al Naso pues vamos a ver como continúa esto de momento última por parte de Seraph también la de Edra le golpean encima de Nidin que ha perdido muchísima vida los zonean completamente en este río superior y ojo con Arben que se encontraba aquí con Indra el Naso que puede ser el siguiente objetivo neutral para los dos equipos en esta partida que está siendo de lejos Terrak la más igualada de todos mejor de tres desde luego es una partida que está bastante empatada todavía pese a que se acaba de abrir una brecha de tres mil de oro con lo que ha sido la teamfight anterior Parlita va tradeando con el Trinamere pero Arben está en problemas de nuevo ojo con esto ojo con esto porque Arben tiene que sobrevivir que no lo tiene tan fácil el Sling que va a acabar muriéndola que el Parano siguen las jugadas a favor del equipo de Acor en los últimos minutos y esto que le puede costar incluso el Nasor a Guzones causada histórica ahora mismo porque ya hemos visto que Ninten ha gastado todo pueden ser herramientas para intentar forzar el Nasor Parlita recordemos que no tiene teleportar si lo tiene Hunter pero este uno contra uno como decimos lo va a ganar Trinamere siempre a partir de este minuto con lo cual puede forzar esto puede forzar el Nasor no se puede incorporar Trinamere sabes que solamente tienen tres personas y aunque Ninten reaparezca y llegue que no le va a dar tiempo pues no tendría definitiva con lo cual momento de que Acor decida cómo quiere atajar el Nasor ojo con esto porque Tickle podría entrar con el Jarvan en cualquier caso con el combo de bandera lo levanta por los aires ha entrado pero demasiado tarde el Nasor que ha caído a favor de Acor lo aseguraba Indra no hemos tenido robo de Tickle ahora en este mapa y la cosa es pinta muy bien porque ahora el Nasor va a servir para que Trinamere no pueda empujar tanto tenemos una pausa vamos a ver si es corta pero como digo si se queda Renekton cerca buffa a los minions y eso va a hacer que el avance de Trinamere exista pero mucho más lento mucho más complicado de que tenga impacto vamos a ver la repetición de lo que creo que ha sido la cazada en Inten porque se ha quedado tocado creo que por el rito del arcano porque lo tiene en cooldown Serath y saben que está más o menos por la zona saben que está por aquí pero no saben exactamente dónde entonces creo que tienen demasiado miedo Guasones de que estén haciendo el Nasor porque no tienen visión y por eso Ninten no se ha baqueado intentan cazar a Arben y en cuanto ven que Ninten no se ha ido que se ha tocado y sobre todo separado del equipo dicen bueno pues si no es al midlaner es al support y además incluso Noz que con la alteración arcana lo que hacía era apartarse del ultimate de Renata Glass y rematar la vida del support empezaba luego el Nasor y el resto ya como decimos es historia no han podido parar a Tikil antes de que se metiera dentro del foso pero igualmente esta vez no ha habido milagro no ha habido robo y ha conseguido asegurar Indra el objetivo neutral aquí vemos la repetición de como Tikil intentaba con el combo de bandera entrar a robar ese Nasor pero era demasiado tarde se acaba muriendo después así que no le salían las cosas bien en los últimos minutos a Guasones de hecho la brecha del marcador se ha agrandado mucho en estos últimos compases del encuentro porque hasta hace no mucho estaban igualados si desde luego ha sido la pelea del dragón y ahora esto lo que han decantado de la partida porque recordemos que el Nasor son 1500 de oro solamente por hacerte el objetivo neutral y ahora mismo tienes una composición que tiene más rango que el equipo enemigo tienes la capacidad de presionar más fácilmente las líneas porque tienes el Nasor y defender un asedio contra Serra Creal es un infierno lo que te queda es que Parlita consiga algún tipo de o flanqueo o uno contra uno contra Hunter y decante la partida o al menos desestabilice un poco el plan de partida de E-Corp va a seguir siendo una fuerza según pasan los minutos pero es que lo único que tiene que hacer Renekton es sentarse debajo de la torreta en el momento que veas que el Trinabert más o menos puede ser una amenaza te vas para atrás pies en polvorosa y das la cola a tu equipo de que puede que esté rotando pero por lo demás no veo más opciones de que Guasones levante este mapa sin entrar en lo que ha pasado en el mapa 1 en la pasiva del equipo la Guasoneada bueno pues vamos a ver cómo continúa esto estamos en el minuto 28 nos empezamos a acercar poco a poco al final ya aunque de momento las torres de tier 2 de los dos equipos continúan en pie bueno no va a durar mucho eso ojo aquí no va a durar mucho esta torreta debería caer la última de Serra que sirve para denegar la mitad de la vida a de carry rival y la torreta de tier 2 que acaba cayendo en la parte central rota ecorp hacia la parte superior del mapa y estos dos que vuelven a piñas da igual donde estén eso sí Hunter que no quiere saber absolutamente nada la piña explosiva que le va a permitir tomar distancia a la torre de arriba que se va a caer otra más a favor del conjunto de cortiquil que ha iniciado encima de piku que flashea para atrás y se va el combo de kill y que va a ser muy muy bueno piquil se va a acabar muriendo eso tranquilo más para piku idro que salta más que una rana dios mío qué distancia ha recorrido que se puede morir el dispersal a los débiles es brutal para quitarse el chinzao de encima y la torreta de inhibidor de la top lane va a sufrir algo de castigo va a caer de hecho mira piku es la persona que me imagino que la bauza es de decor por lo que hemos visto en pantalla con lo cual quiere decir bastante de una pelea donde uno de otros jugadores ha sufrido la conexión igualmente la has ganado y es que ha sido una barbaridad pintaba muy mal porque sinceramente el posicionamiento creo que tenía que ser más hacia la izquierda no importa mucho que poques a Arben tienes que ayudar a lo que viene a ser el asedio de la torreta de esta situación sobre todo no quedarte aquí dando vueltas porque te expones al engage revientan a Tikki le da tiempo a gastar el destello para marcharse mientras el Rakan completa la pinza y el último golpe de la W del chinzao mata a Tikki la Kiz pivota prácticamente mata a Arben y le corta la segunda vez que usa la E con el dispersado de los débiles para que no le pueda perseguir dentro de la base pero pese a todo sigue siendo una victoria contundente para Acor que además Hunters ha podido marchar del intento de persecución de Parlita que ha quemado el Fantasmal y tú comentabas que estaban todas las torretas de Tier 2 pues mira dos minutos y ya han caído cuatro estructuras con el bufo del Nashor lo cual es una barbaridad y tienes dos inhibidores no tirados pero si abiertos para presionar a Guasones con una ventaja de 8000 de oro y a punto de salir el que puede ser el tercer dragón de la partida para cualquier equipo en 5 segundos aparece su objetivo neutral viene el teleport de Piku a la calle central y es que se quieren agrupar los dos equipos por lo que parece alrededor de esta zona vamos a ver quién mete la cabeza aquí quién sale mejor parado porque puede ser la última oportunidad de Guasones porque si pierde esta fight ya yo creo que no habría nada que hacer demasiado distancia yo creo que además la partida se ha terminado porque fíjate cómo está la edad de la top lane Rito del Arcano para molestar en medio no ha golpeado ninguna de las series excepto a la última y la penúltima y le ha quitado el 60% de la vida Lopeinanoz con la definitiva también la andanada certera de Real al que no ha conectado tiene creo que 6 cargas si no me equivoco 6 o 7 ahora mismo pero básicamente las dos últimas la han quitado casi todo ahora es tercer dragón para E-Corp y ahora lo único que puede sacar Guasones es la torreta de Tier 2 de medio y eso sí lo permite el conjunto de E-Corp bueno pues vamos a ver con esto porque zonea completamente en Inden con el gas de Renata para que su equipo pueda reclamar este bounty en la calle central recordando así un poquito la diferencia del marcador de oro mientras tanto el cocodrilo lo que se está llevando la última de Tier 2 que quedaba en pie a favor de Guasones que la van a acabar perdiendo y la oleada gigantesca que hay en la parte superior del mapa alguien la va a tener que ir a reclamar en algún momento entiendo mejor dicho que va para ahí la Siendra que es la persona que está rotando algún mínimo va a perder por el camino pero debería poder recoger la oleada el problema está en que su torreta de Tier 2 de medio aunque haya dado botín se ha compensado con otra torreta de Tier 2 de la botín y el punto de alma de océano y eso es clave porque significa que Echor va a tener la presión en los próximos 5 minutos de que sí o sí el Tryndamere tiene que dejar de molestar en la calle lateral para agruparse porque ahora mismo su equipo lo estamos viendo no puede ganar un 5 contra 5 porque le sacas tanto rango y tienes tan poca capacidad de molestar a Seraz o es real que ese cooldown de la definitiva es ridículo va a pegar una barbaridad tiene 3 ítems y se ha comprado un Mejai por si acaso otro ridículo del arcano y ya hemos visto que son 2 cargas de 7 las que tiene que dar para mandar a Mark para base sí con 3 lo consigue matar si es lo que con la ultimate Shaya podría evitar 1, 2, 3 falta una no, ya está ¡ay, Dios mío! falta la otra la amarilla ¡ay, Dios mío! es lo que te decía tiene la R para salvarse de este tipo de jugadas si esto se lo hace a la Syndra yo creo que la mata es posible bueno, la Syndra tiene un poquito de vida por el hecho de que tiene el impulso cósmico pero ahora mismo te lo he dicho en el draft te ha avisado te he dicho acaban de piquear a ciegas Renata y has sacado no me acuerdo como te has dicho no hay engage te he dicho no hay engage y ahora mismo te pueden llegar a molestar muchísimo porque no podías jugar el Horn en la top lane es verdad han cazado a pico han cazado a pico no tiene destello pero sí para hacer algo de tiempo esto que puede ser buena para Wasones entra Kili hasta la cocina Zinkel que resucita gracias a Albedo de Renata el santo que se lo ha cobrado Arben Indra que entra también en medio de todo el mundo pero se acaba poniendo va a resucitar no te creo no te creo no te creo no te creo que liadón que liadón de Ekor que tenía la partida ganada y acaban de perder una team fight justo cuando aparece el Baron Nashor hay todavía partida por delante Terrak estábamos hablando de que no pueden iniciar y de repente por alguna razón cazan precisamente a la persona con más rango del equipo de Ekorp sí que es cierto que el Nashor hay que esperar a que salga que está Tikil tocado que por cierto se ha salvado gracias al rescate financiero de Ninten en la última pelea pero vamos a ver si puede hacer el milagro Wasones va a ser imposible el Nashor que acaba cayendo es Bounty mucho oro que acaba de reclamar el conjunto de Navarra aún así sigue siendo 4000 de diferencia en el marcador general vamos a tener la Wasone al lado madre mía yo creo que estos equipos juegan 100 partidas son 49-51 sí, sí, sí me lo creería 49-51 y en todas domina Ekorp y las que ganan Wasones son remontando cosas locas bueno hay veces que hay equipos que tienen esa seña de identidad de sufrir y en esta ocasión hemos visto que el Seras ha comido un combo de bandera con Cataclismo el primero en ser cazado y ahí veíamos como rescate financiero más el que no meto salvaban a Tikil porque no le pegaba tampoco la ultimate el Sinzaka en medio de todo el mundo y su equipo miraba desde lejos con seguramente coste decir largaos porque aquí no hay quien salve esto respawneaba y eso significa que es un cooldown importantísimo gastado son 5 minutos del Ángel de la Guarda que no tienes disponible y el dragón sale en apenas 80 segundos pero vamos allá Rito del Arcano ya ha golpeado 3 ocasiones si no me equivoco ya ha perdido el 60% de la vida ahora cuenta con robo de vida tiene la sanguinaria pero no hay minions a los que pegar así que ahora mismo Bar va a tener que esperar a la siguiente oleada si quiere volver a estar saludable pero le acaba de pegar una Q que le ha quitado el 40% de la vida a Ninten y Parlita que es el hombre que tiene que desatascar esta jugada madre mía Parlita madre mía Parlita que espada que tiene el top laner de Guasones en este partido porque está siendo un dolor de cabeza todo el rato en la calle lateral para Hunter que está bueno jugando una partida incómoda de esas que no te apetece jugar es lo que tiene cuidado cuidado no le ha soltado a Arbel la R porque tiene también la suya sin Zao y lo hubiera salvado pero está muy tocado y esto es torreta de tier 2 para Guasones Hunter se ha quedado demasiado tiempo en la torreta ahora se puede marchar no ha querido arriesgarse Guasones ha iniciado sobre el cocodrilo pero recordemos que el dragón está a 25 segundos de salir y si miramos el minimapa ahora mismo toda esa zona de la jungla es niebla de guerra para el conjunto de E-Corp redención por si acaso de Ninten para curarse y todo el mundo chicos a pusear medio y luego a rotar o a bien hacer la trampa porque el dragón sale ya no les están viendo no les están viendo llega el cataclismo han flasheado tanto Noz como Piku ojo con esto viene el teleport el apoyo por parte del cocodrilo pero está en mitad de todo el mundo vamos a ver qué puede hacer activa el carometro según aparece ganar algo de tiempo está llegando Kelly también se da la vuelta el equipo de E-Corp como es de Kelly es una barbaridad Arden que explota y ahora sí E-Corp que ha sacado 3 y espérate porque todavía esta parrita se lleva 2 ojo con lo que se cura ojo con lo que aguanta parrita que sigue haciendo la guerra por su cuenta Mark está intentando ganar 1 contra 1 pero es imposible se ha muerto parrita también es un 3 por 5 a favor del equipo de E-Corp que puede cerrar aquí que puede eliminar a Guasones en la primera ronda de la Iberian Cup y eso que el partido se les había complicado mucho en los últimos minutos con un par de errores que habían cometido parecía que Guasones tenía esperanzas parecía que tenía alas todavía para remontar un mejor de 3 que ha sido complicadísimo desde el principio hasta el final no hay oleada pero les da igual tanquean las torretas de Nexo se va a terminar aquí no van a salir a tiempo los de Navarra para defender 2-1 marcador final a favor de E-Corp Pues se acaba la partida se acaba la serie Guasones se despide de la Iberian Cup victoria 5 estrellas para E-Corp que ha conseguido dominar 3 encuentros pero se le ha escapado el primero y pese a ello no han aquejado nada no se les ha subido a la cabeza ese trapiezo y han conseguido remontar la serie con un 2-1 pero vosotros podéis escoger el MVP del partido en nuestras redes sociales tenéis un par de minutitos para votar y a ver quién se lo lleva pero lo que está claro es que E-Corp ahora mismo avanza octavos y espera en rival que es el ganador de la siguiente serie chicos una pausa y vamos al postpartido hasta ahora ¡Gracias! 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 Bueno amigos se termina el mejor de tres donde ahora sí tenemos un ganador y como podéis ver aquí el conjunto de E-Corp se ha impuesto a Guasones por un 2-1 en la partida más igualada de toda la serie de toda la eliminatoria y se la han llevado los del circuito Tormenta después de una serie de jugadas un tanto extrañas bueno sí durante todo el mejor de tres hemos tenido jugadas un poco extrañas pero sí al final ha sido E-Corp el que se ha impuesto y para mí Terra sinceramente merecido porque sí es lo que hemos tenido tercer mapa pero el primero también lo tienen que haber ganado ellos la victoria que ha caído para Guasones en aquel que comento pero estaba partida la partida ha sido un milagro de caído del cielo así que bueno al final victoria para E-Corp en la partida más igualada como tú dices del mejor de tres esta última gracias a yo creo sobre todo el Trinamer que era muy muy molesto que tenía la calle lateral completamente dominada que en las T-Files veíamos que era realmente un problema pero bueno al final como digo se imponía un poco la cordura a ver sí se impone un poco la lógica hablábamos de que la composición de E-Corp tenía ciertas ventajas con el bloque de cuatro en cuanto a rango la que tenía Guasones era ese uno contra uno particular del Trinamer contra Renekton pero como digo ha habido jugadas raras como esta donde de repente desde un sitio extraño sale Harban como de bandera cataclismo y tal y aquí es donde parece que Guasones se vuelve loco intentando iniciar y ese teleportar parece una liada pero tiene cronómetro con lo cual llega ahí es invulnerable han intentado frenar al Sinzao pero sobre todo el Rakam pivotando encuentra un knock up a tres personas sobre todo crítico uno de ellos Arben que muere instantáneamente y no puede hacer mucho y Trinamer aunque reme aunque saque una doble matando a ambos miembros de la bolding del conjunto de E-Corp la ultimate tiene una duración limitada por suerte menos mal hasta que un día Rayo le dé por meterle como la de Olaf que cuanto más golpes pegan más largas pues llega un momento que se acaba el efecto y te acabas muriendo mucho daño por parte de Piku que vuelve a ser el líder del daño de la partida pero pese a todo fíjate que el Trinamer ha sido la segunda persona con más daño a campeones en este mapa siento que ha tradeado mucho con el reto durante toda la partida Parlita que lo ha peleado en este tercer mapa pero no ha sido posible de hecho le tenemos por aquí para que bueno nos cuente un poco cuáles han sido sus sensaciones gracias Parlita por pasarte después de la derrota Kiki cuéntame cómo han sido las sensaciones de disfrutar en la Iberian Cup a ver bueno nosotros teníamos teníamos planeado una cosa y si es verdad que o sea teníamos planeado empezar en red y que era como nuestro importante y se nos olvidó pedir el lado eso fue un poco liado la verdad entonces como que ha habido mucho cambio y no hemos no hemos no estábamos jugando como la estrategia que teníamos predefiníamos tener que ir un poco inventando y no ha salido no ha salido muy bien al final ha sido un 2-1 y en la primera partida aún así aunque la habíamos ganado no teníamos que haber ganado bueno al menos habéis dado guerra sobre todo en el tercer partido pero nosotros teníamos para vosotros una pregunta de nuestros amigos del marca que la tenemos aquí y es la primera partida precisamente esa que comentabas parecía que iba a terminar a favor de Echor pero finalmente os la habéis llevado vosotros en esta tercera parecía que iba a pasar lo mismo antes de que acabara que le podáis dar la vuelta ¿os ha servido de la épica del primer mapa para no bajar los brazos en el último? a ver sí ya hemos visto en el primer mapa que al final cometen errores en plan si los sabemos castigar pues podemos darle la vuelta yo iba con Trindade iba muy bien la verdad el único problema era el la Saiya o sea perdón la Saiya el Seraph y el Ezreal que pokaban mucho y muchas veces dejaban nuestra de carry fuera de fight antes de empezarla con las ultis del Seraph pero nosotros confiábamos que podíamos remontar pero al final no ha podido ser quería preguntarte también cómo lo has tenido tú a nivel de presión porque comentábamos mucho en el casteo precisamente eso el hecho de que parecía que el bloque de 4 era para Echor y que podían pokear muy fácil y que dependía de que tú fueras un poco desatascando la situación con el Renekton ¿tenías bastante presión por intentar forzar algún error de Hunter en el uno contra uno o cómo lo habéis vivido desde dentro? a ver es un poquito pero tampoco que sentiese que tuviese la presión yo sentía que que si lo hacíamos bien íbamos o sea podríamos haber ganado pero a lo mejor sobre todo la última fight sabemos que el Seraph tenía tenía flash aún así a lo mejor hemos hecho un engage un poco precipitado pero yo creo que si lo hubiésemos jugado medio decente podríamos haber hecho más cosas porque yo iba muy fedeado podía rotar antes que Hunter cuando no tenía TP pero pero bueno es lo que ha pasado al final hemos perdido bueno no pasa nada happens me llevo la experiencia bueno eso es lo importante Parrita muchas gracias por habernos atendido un placer conocerte y oye toda la suerte del mundo para el futuro y esperemos verte gracias gracias un saludo chao chao bueno pues nada aquí conocíamos Parrita el top player que es uno de los nombres que más hemos comentado también en el día de hoy con las actuaciones como la del Tryndamere que la verdad que ha sido muy muy potente pero oye insuficiente para que el resultado pese a su favor ha pegado una remada en alguna que otra pelea la hemos visto limpiar como ha podido con el Tryndamere y quizás es parte de lo que ha sucedido en la mejor jugada de esta partida ofrecida por Omen Intel y el Corte Inglés que va a ser la última de esta serie no la última del día porque recordemos que tenemos un Fnatic Tinkeso contra Kawai Kiwis inmediatamente a continuación pero efectivamente como todos sospechábamos ha sido la última fight la última pelea la mejor jugada donde pues yo creo que Rakan va a ser quien se lleve los méritos con este triple knock-up con la premura preparando perfectamente la andanada del rito del arcano y pudiendo barrer prácticamente las esperanzas de Guasone solo quedaba precisamente Parlita que podía matar a la Boldin pero no era ni mucho menos suficiente para levantar la fight era imposible ya en este punto de la partida lo que le daba la victoria a E-Corp que como decíamos podía haber cerrado incluso antes porque el primer mapa lo tenían completamente ganado el MVP del partido ¿quién habrá sido? pues no lo sé lo habéis votado vosotros en X así que vamos a descubrir quién es no va a haber un día que decir lo que sea en X me suene bien sí 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 oye ha sido Aindra que ha habido veces que no hemos hablado tanto de él pero la verdad que ha estado muy acertado en todas las partidas jugando además Carris Terrak el Viego el Shinzabo aquí en la primera partida ha jugado no Carris ha jugado ha sido Viego Shinzabo y Belved eso la Belved es la que me faltaba y la verdad que ha estado muy correcto en las tres sí efectivamente creo que es hermano de Alvarito por lo que ha comentado BB Caster en el chat si no me falla la memoria me confirma que efectivamente así es con lo cual puede que lo que sea jugar bien al LoL viene de familia de hecho me suena que Álvaro era main jungle e hizo redroll para poder jugar con su hermano bueno así que bueno la historia es curiosa en este tipo de circunstancias como anécdota por si alguien quiere conocer más a alguno de los jugadores que estamos teniendo en la Iberian Cup que como siempre podemos hablar de que puede servir para encontrar nuevos talentos o nuevas oportunidades que se le den o equipos que se cuelen y puedan llegar a despertar bastante eCore por ejemplo va a tener más tiempo para demostrar que merecen las llamadas de los de arriba porque van a jugar pronto los octavos de final pero para poder ser llamado a competir hay que tener un buen PC y para eso nuestros amigos de Omen tienen para vosotros otra oferta de los auténticos pepinos de los ordenadores Omen y Victus con procesador Intel Core ahora con descuento de hasta 500 euros en la página web del Corte Inglés con envío de 24 horas pero lo único que el descuento se acaba mañana 4 de octubre con lo cual si lo quieres píllatelo cuanto antes porque no tienes mucho más margen de tiempo te va a llegar a casa rápido pero el descuento acaba mañana el descuento no, el descuentazo el ofertón porque 500 euros es bastante así que bueno hay poco tiempo para pensárselo pero yo creo que no hace falta mucho viendo la oferta así que ya sabéis los que necesitéis un PC pues tenéis la oportunidad de adquirirlo ahora en el Corte Inglés yo creo que oye no ha estado mal el primer mejor de tres del día de hoy más igualado de lo que pensamos muchos al ver sobre todo la primera partida pero bueno Guasones es muchas veces así vamos a ver el bracket impredecible Guasones sí, sí no, completamente porque han sacado ahí un mapa cuando bueno parecía imposible completamente y ahí vemos en el lado izquierdo como E-Corp avanza esos octavos de final y espera rival ¿cuál será? pues el que gane el mejor de tres que viene justamente a continuación entre FNK y Kawhi Kiwis efectivamente será el primer mejor de tres de octavos que sepamos los cruces porque sabemos que UCAM y Electronic Generation como podemos ver al lado derecho del bracket han avanzado la primera ronda pero todavía no sabemos cuáles son sus rivales así que habrá que esperar un poquito más no tanto para ver el FNK contra Kawhi Kiwis que hacemos una pausa y volvemos con vosotros para ese mejor de tres hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!